Andrés Manuel López Obrador se reúne en Palacio Nacional con una delegación estadounidense encabezada por Amos Hostin, Coordinador Presidencial Especial para la Infraestructura Global y la Seguridad Energética de Estados Unidos. En el encuentro, donde estuvo presente el embajador Ken Salazar, se planteó la agenda de mesas bilaterales que en los próximos días abordarán temas como economía, migración y combate al fentanilo. La Organización Mundial de la Salud recomienda la primera vacuna contra el dengue, cuya transmisión aumenta en Latinoamérica. La vacuna cuadrivalente TAC-003, desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda, es apta para menores de entre 6 y 16 años en zonas donde la enfermedad es un problema de salud pública. Alexa Moreno consigue su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 al concluir entre las mejores 14 gimnastas dentro del Campeonato Mundial de Gimnasia de Amberes, Bélgica. Será la tercera justa olímpica para la oriunda de Mexicali tras haber participado en Río de Janeiro 2016 y en Tokio 2020, donde logró el cuarto lugar en Salto de Caballo. Al igual que Taylor Swift, Dee Jones tendrá película de sus conciertos. Se trata de un documental sobre la recién concluida gira internacional Renaissance, que se estrenará en cines de Estados Unidos y Canadá el 1 de diciembre. En México debutará el 30 de noviembre próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!